Bueno, ¿algún colorcito que les guste más que otro? El rosadito. El rosado, como Nancy, ha venido el rosado. Empezamos por el rosado. Esto pone tenso, ¿no? Ay, yo quería ser la última. Tienen buena pinta todos en general hoy día, ¿no? La pinta sí está. Sí. La presentación también mira bonita. ¿Te gusta Marilu o no te ha gustado? Sí, está buena. Está bueno. Sí, sí, sí. De uno al diez. Yo creo que le pongo diez. ¿En serio? Sí, sí. Ah, bueno, bien, bien. Lo que pasa es que no me ves mi expresión, me estoy saboreando. Yo también. Opinamos de a pocos. Bien, bien. Yo también, a diez. Diez, ah, mira. Está bueno. Está bueno. Yo no le pongo diez. Ah, caramba. ¿Qué pasó ahí? El pollo está muy compacto, muy... Bueno, está bien. Te apunto. Como cocinera que soy, porque sí me considero una buena cocinera. Bien, bien, bien. Me gusta. Como cocinera que eres, me gusta que te guste. La cola está así, al dente. Uy, la cola. Esto es bien. Vamos con el siguiente, porque quiero ver su lado menos maternal, su lado más venenoso. Vamos a cambiar de plato. Vamos con el color verde. ¿Qué es el verde? Yo. Dígame sus primeras impresiones sobre el color verde. Se han esmerado, ¿no? Bueno, tiene más huevo, creo. Se han echado más huevo, ¿no? Bueno, los huevos no están... Tiene que ser el huevo al hilo, no está así. Ahora, ¿sería un gol o sería una pelota que pasa ahí cerquita del arco o un palo? Una pelota que pasa con el... Ah, sí, sí, sí. No, no es gol este plato, no es gol. ¿Está blandito el pollo? Está blandito. Me encanta, así con el huevito reventado. Bien, bien, bien. Tiene su huevito reventado, está rico. Bueno, vamos ahora con el plato color rojo. El plato grande. Ahí, ahí, ese mío, ese mío. Nancy, ¿ese está mejor o tampoco? No, tampoco. Tampoco, Dios mío. Mucha lechuga. Mucha lechuga. ¿Lechuga? Está muy cocido. Está muy cocido. Está muy cocido. ¿Qué está muy cocido? La col. ¿Cómo muy cocido? Si lo puse al final, la colcita. El sabor, el sabor. El sabor está fatal. El sabor está fatal. O sea, no más el sabor, ¿sabor fatal? A la mierda. Ahí ya se pusieron bravos con el tercer platito. ¿A qué sabe, René? Le falta sal. ¿Le falta sal? ¿Se olvidó de la sal? La vida, la vida. La vida. La misma viene sal, ¿eh? Vamos con el siguiente color. Vamos con el color morado. Bueno, ¿qué tal el morado? Primeras impresiones. Bueno. Bueno. Uy, le gustó. Para ustedes, ¿cuál es el secreto de una buena sopita fuchifú? Bastante pollito, porque el sabor de esta sopa es el pollo. El aderezo de mi pollo ha quedado espectacular. Es más, por lo que estoy viendo, a todas les ha gustado el morado, ¿ah? Bien, ahí. Bien, bien. Tienen que tener bastante pollo. Suelta, suelta. Claro. Si le ponen poco pollo, no va. Va a dar gusto. Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué tal les parece? Pasamos con la siguiente, con la última, con la sopita color azul. Bueno, cuénteme, ¿qué tal está el azul? Le falta pollo. Mira, acá tiene bastante poito. No, él mismo no puede. Pero ¿sabes qué? De verdad, con todo el amor del mundo le falta saborcito. Falta sabor. Es suavidad al estómago. Después viene el sabor en mi segundo plato. Bueno, chicas, momento entonces de que decidan. Es momento de anotar en esa cartilla cuál es el que ha sido para ustedes el mejor plato. Parece que han hecho un buen trabajo, señores. Fuerte aplauso, señores. Eso, eso, han hecho buen trabajo, chicos, de verdad. Hasta las señoras los están aplaudiendo. Este restaurante está surgiendo nuevamente de la ceniza. Queridos participantes, nuestras comensales invitadas especiales del día de hoy ya han tomado una decisión. Y ya sabemos quién es la persona que se ganará el beneficio que llega gracias a nuestros amigos de Ayinomoto. La persona que se lleva el beneficio después de haber cocinado este primer plato de la noche es... ¡Ecaterina Coniseva, señores! ¡Color rosado! ¡Qué raro! Bien ahí, bien, bien, bien. No, está bien, está cantado. ¡Bien! ¡Bien, señores, señores, felicitaciones! Acepten, acepten su derrota y acepten que una mujer rusa ha logrado deleitar el paladar peruano de nuestras invitadas especiales mejor que ustedes esta noche y con una sopa chila. Así que, así es la vida, así es la competencia y cocinen mejor el segundo plato de la noche, señores. Ahora sí, dicho esto, queridos jurados, ¿cómo se hace este lomo en salsa teriyaki con yakimeshi? Por favor, adelante. Vamos a tener aproximadamente 800 gramos de lomo fino de res, al cual van a tener que retirarle la parte... Tienen una tela plateada, una fibra encima que van a tener que retirarla porque si no, cuando se cocine el lomo va a quedar muy duro. Una vez que ya está limpia, la van a cortar en cubos de aproximadamente 3 a 4 centímetros. Necesitan regularidad en el corte, porque de eso dependerá la cocción final del mismo. Acuérdense que el lomo fino se cocina rápidamente, ¿sí? Una vez que ya tienen el lomo fino cortado de manera regular en cubos de 3 a 4 centímetros, van a agregar sal, pimienta y van a coger aproximadamente 30 gramos, un rizoma pequeñito de... Un rizoma. De kion. Ah, caramba. Sí, un rizoma pequeñito de kion y lo van a rayar con todo y piel y esa parte que han rayado la van a coger entre sus manos y la van a apretar y ese jugo lo van a agregar a su lomo fino, ¿sí? Como parte de una marinada. A esa marinada le van a agregar aproximadamente media taza de salsa teriyaki y eso lo van a dejar marinando. Avancen con el marinado para que después vayan a hacer el yakimeshi. Y mientras que ese tiempo pasa se dedican a hacer el yakimeshi. Una vez que ya estemos casi listos unos 10 minutos antes de emplatar, van a coger el lomo y lo van a poner en una sartén con un poco de aceite en la base. Van a dorar la carne y una vez que esté dorada la van a retirar, ¿sí? En esa misma sartén van a agregar un poquito más de aceite y van a saltear cebolla blanca en corte pluma. La saltean, luego van a agregar un pimiento cortado en juliana, 5 a 6 centímetros aproximadamente por 1 a 2 milímetros de grosor. Saltean la cebolla, saltean el pimiento, agregan la salsa teriyaki que les quedó de la marinada. Prueban la sazón, corrigen sazón si fuese el caso y van a espesar esa salsa con el salteado con un poco de agua y maicena. Igual que en el caso de la sopa. Una vez que ya tienen la salsa con la sazón perfecta, van a agregar nuevamente el lomo y tienen que calentarlo lo suficiente como para regenerarlo. Acuérdense que el lomo, si se pasa de cocción, va a quedar muy seco. El término que tienen que llegar para el lomo es entre término medio a tres cuartos. No más que eso porque si no se seca mucho y pierde toda la gracia, puedes hacer un lomo bien cocido. No tendría sentido. Chicos, para el yakimeshi es similar al chaufa, un poco parecido. Entonces lo que vamos a hacer primero es marchar un arroz blanco, muy bajo en sal y sin ajo. Bajito en sal, se acabó. Ese arroz es mío. Una vez que se esté listo, lo vamos a llevar a un gastronom, un samobar, lo van a estirar y lo van a llevar a enfriar y lo reservan. Vamos a picar finamente zanahoria, pimiento rojo y pimiento amarillo en cuadraditos muy pequeños. Salteamos estas verduras en un wok o en una sartén antiadherente con aceite que entre el fuego para tener la nota ahumada. Ahora, reservamos las verduras y en esta misma sartén vamos a colocar unos huevos batidos. Calculen la cantidad de tres a cuatro huevos. Movemos bien con la ayuda de una espátula y vamos a incorporar el arroz. Nosotros incorporamos las verduras salteadas, le damos otra salteada al arroz que también tenga unas notas ahumadas y terminamos con unas gotitas de aceite de ajonjolí. Tiene un tip adicional, maestro Tello. Sí, muchachos. Por favor. En el almacén van a tener ajonjolí, ¿no? Semillas de sésamo, no sé si blancas o negras. Agregue un poco de semillas de sésamo al final para decorar su preparación, ¿ok? Muchísimas gracias, maestro B, digo maestro Tello. Muchísimas gracias. Bien, queridos participantes, ahora no los voy a mandar a sus estaciones porque cuando los mandemos a cocinar vamos a jugar en realidad un juego divertidísimo que estoy seguro que todos han jugado de chicos y de grandes probablemente también, ¿eh? Y va a ser un vacilón, eso sí, les va a quitar un montón de tiempo porque la cosa está complicada, señores. Ritmo-a-go-go. Señora Cereto Carpena, ¿se acuerda de este juego? Hablo, juego con mis hijas. Por favor, ¿nos puede explicar rápidamente de qué se trata este juego? Ritmo-a-go-go, digo usted nombres de animales y tenemos que decir, por ejemplo, perro. Maravilloso, maravillosa explicación empírica que acaba de efectuar. Cato. ¿Dónde está el detallito, señores? Que vamos a tener que adivinar 10 palabras que correspondan a cada categoría. Vamos a tener que hacer 3 categorías. Si no adivinamos 10 palabras entre todos o nos quedamos ahí en un bache o no sabemos qué hacer, empezamos de nuevo. ¿Ah? Concierto. Empezamos de nuevo, efectivamente. Me encanta ese juego. Vamos con todo, Peláez. Pero tú, Caterina Konisheva, que has ganado el beneficio especial del día de hoy, pues tienes tu beneficio especial que llega gracias a nuestros amigos de Ayinomoto. Y lo tengo aquí esperando en esta canasta, mi querida Caterina. Así que, por favor, va a poder seleccionar uno de estos 6 beneficios, señores. Todos son distintos. Así que, por favor, agarra uno de ellos. Elijo. Elige el que quieras. Cuidado. ¿Ese está segura? Muy bien. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tú te... Tú te libras del reto de la noche. Esto es oro. Gracias. Muy bien, participante Konisheva. Tremendo beneficio el que te acabas de ganar. Y muchas gracias a Ayinomoto. Así que ya lo sabes. Realza el sabor de todas tus comidas con el toque del sa, 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 sabor de Ayinomoto, señores. Fuerte aplauso para Ayinomoto. Lo máximo. Y ahora sí, señores, me faltó un pequeño detallito que les voy a contar mientras vaya a dejar esta canasta. Y es que, cuando empiece el tiempo de cocina, para poder jugar ritmo a go-go, ¿no? Y hacerlo bien y realmente tener un ritmo especial, lo vamos a hacer con estos guantecitos puestos. Mis manos son grandes, pero esto ya es un exceso. ¿Para qué los quiero? Información importante. Para la preparación de cuatro porciones de lomo en salsa teriyaki con yakimeshi, con arroz yakimeshi, vamos a tener exactamente, incluye el juego, ¿no? Pues le vamos a dar 70 minutos, señores. Vamos, con toda la fe. Siento que aquí las cosas están claras. Pa' adelante nomás. Muy bien, señores, ahora sí. Es una pregunta. Por favor, por favor, por favor. ¿Quién va a probar la comida? La van a probar nuestras comensales invitadas del día de hoy y también nuestros jurados. El futuro de los cuatro participantes restantes lo van a decidir nuestros jurados. Hay posibilidades. Muy bien, buena suerte a todos y ahora sí. ¡Estamos listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¿Cómo se hace esto, eh, Caterina? Tu turno, tu turno. Oye, ¿qué tienes el beneficio? Eso, ya, listo, eso, ya, listo. No, velocidad. Ahí está, su besito. Vamos, señores, a cocinar y ustedes a ritmo gogogear, vamos. Ahí está, toda la mano. Aquí tiene, aquí tiene, aquí tiene, aquí tiene. Ahí está, hoy día están con buena actitud. Eso les va a hacer muy bien el día de hoy a los cuatro. Las manitos. También con la manicure, ¿no? Bien, señores. Ritmo a gogo. Nombres de ingredientes de un arroz con pollo. Tienen que adivinar 10. Empezamos. Zanahoria. Pollo. Arroz. Culantro. Cebolla. Ajo. Aceite. Sal. Pimiento. Comino. Muy bien, señores. Segunda, siguiente categoría. Alto, que para rojo con pollo. Vamos, salsa teriyaki, semillas de jonjolí, aceite de jonjolí, lo tengo. Ritmo. Ajo, ajo. Nombres de... Nombres de... Utensilios que encuentras en una cocina. Utensilios que encuentras en una cocina. Empezamos por aquí, señor cosío. Dale. Cuchillo. Cucharas. Licuadora. Tenedor. Batidora. Rodillo. Tabla de picar. Olla, arrocera. Walk. Colador. Muy bien, señor. Queda solamente una categoría. Qué fácil está esto. Hace 40 años lo jugué en el colegio. Qué rocha. Ya, primero el arroz. Una categoría tan especial que prefieran... Cine, cine, cine. ¿Cuál, cuál? ¿Cuál? La chica es súper poderosa. La chica es súper poderosa. Sopa. 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 Ritmo. Sopa. Nombre. Nombre. Ingredientes, hey, una sopa. Y apoyo. Fideos. Agua. Papa. Sal. Ajo. Huevos. Col. Armerjita. Ay, zanahoria. Muy bien, señor. Muy bien, señor. Muy bien. 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 Chao.